Amigo Escucha esto Contaré lo que ella ha hecho para mí Escúchalo Ya no me perdió Mi libro me caló Me salvó y hoy me guarda para vivir Me salva del pecado Me guardo de eso todo No me eches ver conmigo hasta el fin Él consuela mis tristezas Y cae todo atrás ¿Cuántas cosas Cristo he hecho para mí? Querido amigo Cristo te ama Acepta a Cristo Jesús Y el traerá paz a tu corazón Él lo dice Nueva generación Con sentimiento Jesús jamás me falta Jamás me deja mirar Óigalo hermano Como dice Él es fuerte y poderoso Contestado El mundo me separó Y de la malidad Para consagrar mi vida al Señor Si el mundo me persigue Y sufro tentación Creando en Cristo puedo resistir La victoria me asegura Creando en mi canción Grandes cosas Cristo ha hecho para mí Grandes cosas Cristo ha hecho para mí Nueva generación Canta con amor Alaba al Señor con todo tu corazón hermano Alaba a tu Dios con todo tu corazón a nosotros Aleluya Nueva generación Un amén al Señor en esta noche Un fuerte gloria a Dios Dios